Pues ahora le pido que me acompañe a una reflexión muy importante, porque la BBC, el diario BBC en su sección Mundo, publica un artículo muy interesante que quiero compartir con ustedes también a manera de reflexión. Empieza el artículo preguntando, ¿qué es lo primero que haces cuando abres el refrigerador y ves que hay un alimento que ya se venció o que tiene un mal aspecto? Posiblemente tu respuesta rápida sea tirarlo a la basura. Pero ¿alguna vez te has detenido a analizar cuáles son las consecuencias de desperdiciar alimentos? Dice la BBC. Si tu respuesta es no, no te preocupes, pues lo cierto es que la verdadera escala de desperdicio de alimentos en el mundo y su impacto no ha sido completamente dimensionado hasta hoy. Esa es una de las conclusiones del último y más completo informe sobre el tema realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Británica sobre Residuos. El denominado Índice de Desperdicios de Alimentos 2021 expone una cifra casi aterradora. En el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Esto sugiere que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo fue a parar en el bote de la basura. Para dimensionar aún mejor estos números, quizás sea útil entender su equivalencia en peso. 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos fueron puestos en fila diaria y le darían 7 vueltas a la tierra. Ese es el equivalente. ¿De dónde provienen los alimentos desechados principalmente? Según los resultados del estudio liderado por la ONU, la mayor parte del desperdicio de alimentos, equivalente a un 61%, proviene de los hogares. Es decir, de las casas de cada una de las personas que están escuchando esta transmisión. De esa manzana que quizás compraste de más y decidiste desecharla. O de ese plátano que lleva días en tu cocina que ya se puso negro. O de ese sobrante que dejaste en el refri. De ahí vienen estos desperdicios. Luego, un 26% pertenece al rubro de servicio de alimentos. Por ejemplo, de restaurantes, hoteles o establecimientos educacionales. Finalmente, el otro 13% proviene del comercio como supermercados o pequeños almacenes. Con información del desperdicio de alimentos de 54 países, los investigadores llegaron a una de las conclusiones más llamativas de su estudio. Los niveles de residuos a nivel doméstico son similares en los países de altos ingresos, medianos, altos y medianos bajos. Nigeria, por ejemplo, es uno de los países del mundo donde más comida se tira, con 189 kilos per cápita al año. Algo similar sucede en Ruanda, donde la cifra alcanza 164 kilos por persona. Holanda y Bélgica, en cambio, desperdician solo 50 kilos al año por persona, mientras que Estados Unidos desperdicia 59 kilos por persona. La conclusión entonces está clara. Este ya no es un problema solo de países ricos o desarrollados, donde los consumidores simplemente compran más de lo que pueden comer. Ahora también es de aquellos países que están en vías de desarrollo. Lo que ahora sabemos es que para los países de ingresos medios, el desperdicio de alimentos en el hogar es sustancial. Y esto cambia completamente todo lo que se pensaba anteriormente de que era solo un problema de los países con ingresos altos. ¿Qué pasa en América Latina? La mayoría de los países latinoamericanos no tienen información robusta acerca del desperdicio de alimentos. Esto es un problema, pues sin datos es imposible dimensionar el tema. Los investigadores lograron reunir información de siete diferentes puntos geográficos pertenecientes solo a cuatro países en Sudamérica. Belice, Brasil, México y Colombia. Uno pequeño, dos intermedios y uno grande. De acuerdo con los resultados, Belice desperdicia 53 kilos por persona al año, mientras que en Brasil se desperdician 60, en México 94 y en Colombia 70. O sea que en México desperdiciamos bastante comida más que en el resto de Latinoamérica. Los resultados en América Latina sugieren que existe una cantidad sustancial de desperdicio de alimentos provenientes especialmente de los hogares. El continente tiene todavía un largo camino para abordar el problema, pues debe entender lo que está sucediendo en sus fronteras para tomar acciones. De todas maneras, informes anteriores sobre el desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe no son muy alentadores. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicado en octubre del 2019, el continente es responsable del 20% del volumen global de alimentos que se desperdician desde después de la cosecha hasta que llegan a los minoristas. Eso significaría que la región pierde alrededor del 12% de sus alimentos. ¿Cuáles son los efectos del desperdicio de comida en el mundo? Si un 17% de los alimentos disponibles en el mundo se desechan, es de esperar que esto tenga un fuerte impacto económico, social y medioambiental. De acuerdo con Naciones Unidas, se estima que entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se asocian con comida que no se consume. El impacto ambiental es enorme. Para darles una idea de la escala de esto, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor del planeta, solo detrás de China y de Estados Unidos, que son los principales contaminantes en este momento. Los responsables del desperdicio de alimentos en el cambio climático se mide sumando el proceso completo que hay detrás de un determinado producto. Si un vegetal, por ejemplo, si un vegetal, por ejemplo, debemos pensar en la cadena que hay detrás de él para que llegue a un hogar, desde la tierra donde se cultiva, terrenos que muchas veces son claves para el hábitat natural de una determinada región, hasta los fertilizantes que se utilizan, el proceso de empaque, el almacenamiento que en su mayoría requiere de bajas temperaturas que dependen del combustible, el transporte, etc. Lo mismo sucede en el caso de la carne para la cual se necesita una tremenda cadena de producción y un procesamiento antes de que llegue a la boca del consumidor. En términos económicos, el desperdicio de alimentos no solo afecta el bolsillo del consumidor, sino también el mercado en general y el ambiente principalmente, pues la creciente demanda de los productos impulsa los precios a la alza para todos. Richard Swannell, en tanto, agrega que una familia promedio en el Reino Unido desperdicia alrededor de 700 libras, unos 970 dólares en alimentos cada año. Eso es alrededor de 80 dólares al mes en alimentos que ya no se consumen. De acuerdo con la FAO, 690 millones de personas pasaron hambre en 2019. Este es un número que se espera aumente drásticamente después de la pandemia de coronavirus. Además, 3 mil millones de personas no pueden pagar una dieta saludable. Así, la contradicción entre el desperdicio de alimentos y la falta de los mismos entre diferentes sectores de poblaciones en diversos países del mundo. Necesitamos fomentar más las donaciones de comida de buena calidad para quienes la necesitan. Y esto es algo muy importante que debería ser una prioridad creciente tras la pandemia, afirmó personal de alto nivel de la FAO. Pues como pueden ver, queridos amigos de Sin Censura, es un tema brutal, porque ya no solamente estamos hablando de países industrializados y de países con economías en emergencia, sino estamos hablando de una cultura generalizada en el mundo de comprar más de lo que se necesita quienes tienen acceso a esto, mientras que por otro lado, 3 mil millones de personas de las 7.2 mil millones de personas, es decir, 40% de las personas en este planeta difícilmente comen una vez al día, mientras que el sector que sí puede comprar alimentos, el sector que sí piensa en comer por lo menos tres veces al día, desperdicia hasta el 17% de estos alimentos, según esta publicación de la BBC.